Últimamente me sentía un poco tonto y decidí dejarme barba para así poder pensar. Es por eso por lo que las mujeres no piensan. Porque no tienen barba si el cerebro funciona con la dinamo de frotar la barba, funciona la maquinaria ahí dentro, las mujeres están atrás, no conocen el mecanismo del cerebro porque no tienen barba. No la fuerza de la fricción esta, la telequinética esta, que cuando se te queda ahí pegado, pues esa energía estática, la estática, un grupo de metal. Que se te queda pegado ahí, que se te queda pegado, yo no sé de qué hablaba, pero tenía toda la razón, estoy hasta los huevos de todos vosotros. Que siempre me ponen diferentes montes delante y yo tengo que estar pendiente a ver de cuál es cuál, dónde está el dónde. Y yo no puedo estar grabando un vídeo y diciendo aquello es un monte y aquello es otro monte. ¡Gracias! Gracias.